Por lo general, la música que escuchamos no suele ser muy sofisticada. Tal vez nombrar Captain Beefheart como nuestro grupo favorito sea bien visto en algún que otro foro de internet, pero la mayoría de las veces, las bandas que más nos acompañaron a lo largo de la vida son proyectos medio básicos, como por ejemplo A Day To Remember. Esta banda, conocida por su mezcla entre Easycore y Metalcore, fue una de mis bandas favoritas durante unos años, hasta que, por distintos motivos, dejé de escucharla. Sin embargo, a pesar de no ser un proyecto tan rebuscado, se podría decir que tiene cierto valor histórico. De eso se va a tratar el video de hoy, donde haremos un repaso por la discografía de la banda para ver por qué merecen cierto reconocimiento y de paso vemos que también ha resistido el paso del tiempo. Entonces, sin más vueltas, pasemos al video en cuestión. A Day To Remember es importante porque fue una de las bandas más populares de la era MySpace, es decir, artistas cuya popularidad se debe gracias a esta plataforma de internet, para que se entienda. Previo a la era MySpace, la única forma de triunfar en la industria musical era mediante las giras, los discos en formato físico y el boca en boca. La aparición de MySpace les dio una herramienta que los ayudó a construir una audiencia a lo largo del mundo. Por eso van a notar que hoy en día no existen referentes o un paradigma dominando el mercado. Salvo por algunas excepciones, el mercado está constituido por varios nichos, como el circuito Easy Core, un género que combinaba el lado pop del pop-punk con el sonido más agresivo del hardcore y el metalcore. Acá es donde aparece a Day To Remember, uno de los máximos exponentes de este movimiento. Este grupo se formó en 2003, con Jeremy McKinnon como vocalista, Neil Westphal y Tom Denny como guitarristas, Georgia Woodward en el bajo y Bobby Scroggs en la batería. Esa fue la formación inicial, después hubo varios cambios a lo largo de los años, pero no vienen al caso. Dato de color, el cantante pasó la fama gracias a ese meme del precio de la historia. Ese tipo que no encontró lo que esperaba, pero se fue satisfecho. La cuestión es que en 2004 sacan un EP independiente, acompañado por un video musical de dudosa calidad. Como habrán notado, sonaban bastante mal. Algo que no importaba demasiado porque el encanto estaba en las presentaciones en vivo, gracias a las cuales llegan al sello Indianola Records con quien graban su álbum debut, Under the Name of Treason de 2005. El disco abre con una intro medio solemne que conduce a Heartless, una canción metalcore con gritos y el clásico breakdown, pero con un estribillo melódico. En consecuencia, tenemos un track efectista que se presta para el mosh y todas esas cuestiones. Aunque, si nos ponemos a escuchar en detalle, es un track bastante lamentable. Para empezar, la parte melódica se pasa de melodramática y la ejecución vocal no es muy buena que digamos, sumado a la letra muy poco elaborada. Entiendo que este tipo de música intenta ser catárquica, pero en este caso hay estrofas muy ridículas. Por ejemplo, la parte más pesada de la canción, donde se supone que el narrador va a gritar eso que lo incomoda, dice lo siguiente. Eres una mentirosa, dime la verdad. Muy persuasivo él. Menos mal que nunca lo pusieron a negociar una toma de rehenes. Muchos de estos problemas se van a repetir a lo largo del álbum. Incluso hay canciones que tal vez musicalmente están bien escritas, pero producto del tono de la voz, todo se torna innecesariamente dramático. Sumado a los gritos y guitarras distorsionadas sin contexto, la mayoría de las canciones podrían ser tranquilamente pop-punk, pero por algún motivo intentan hacer metalcore a toda costa. De hecho, hay una balada pop súper cursi que, dicho sea de paso, me parece la canción más simpática del disco. A todo esto, la mayoría de las canciones son sobre un tipo posicionándose como la víctima de una relación tóxica a quien traicionan constantemente. Que más allá de lo redundante que resulta dar tantas vueltas sobre un mismo tema, hay momentos que directamente causan gracia, como por ejemplo en You Should Have Killed Me When You Had The Chance, donde el protagonista mata a un traidor y al final tenemos a toda la banda gritando deberías haberme matado cuando tuviste la oportunidad. O peor aún, el cierre del disco, donde repite una especie de mantra que dice Soy tu alfa y omega, soy invencible. Es el equivalente al otaku de los memes con una Death Note. A todo esto, el track 1958 se lo dedicaron a un ex baterista de la banda quien fue a la casa de los padres de Jeremy a amenazarlo con un bat de béisbol. Para mí iba por acá la cosa. Deberían haber hecho un álbum conceptual con toda esta secuencia. Ahora, entiendo a quién le puede gustar esto. De hecho, en su momento me generaba cierta simpatía. Más allá de que nunca me haya identificado con las letras, entiendo cómo puede acompañar a gente en momentos difíciles. Además, tampoco es un disco con muchas pretensiones y lo grabaron en las peores condiciones posibles. Este disco existe porque las bandas under usan las copias físicas para distribuirlas durante las giras. De hecho, gracias a los tours, llaman la atención de Victory Records y pueden grabar su primer álbum de estudio propiamente dicho, For Doe Who Got Heart, de 2007. Acá es donde empieza a aparecer el sonido clásico de A Day To Remember. Es decir, esa mezcla entre pop radial y metal core del más violento, como podemos apreciar en el primer track. A diferencia del disco anterior, los segmentos melódicos están mucho mejor ejecutados, sumado a que las guitarras y la batería le aportan mucho más cuerpo a la canción. De esta forma, los gritos no se sienten forzados o fuera de contexto. Otro aspecto interesante es que en este álbum aparece uno de los primeros hits, entre comillas, como por ejemplo el cuarto track del disco. No es una canción brillante, pero funciona. Creo que los elementos hardcore están bien integrados con el estribillo pegadizo y recordable. Lamentablemente, las letras no dejan de ser un problema, dado que otra vez tenemos una cantidad sorprendente de canciones sobre nuestro narrador siendo traicionado. Creo que la única forma de disfrutar este disco es ignorando la parte lírica. Es tedioso escuchar cómo van dando vueltas sobre un mismo tema sin proponer nada medianamente interesante. Incluso vamos a volver a tener momentos medio ridículos como Show them the ropes. El prestribillo dice lo siguiente. Soy un caballero y tú un mentiroso. Esperaba más de ti, pero es muy difícil. Lo leo en neutro porque en español y en argentino quedaría peor. Más adelante, en The Danger of Starring the Fire, el estribillo dice algo así como Ahora sabes lo que se siente ser un obstáculo en mi camino. Y para el final, remata diciendo a los gritos El problema de iniciar un incendio es que no sabes cuántos puentes vas a quemar. Esto se lo hacía Nico Andrioli y todavía no se estábamos riendo de él. En mi caso personal, prefiero los tracks donde no están ostentando su fuerza física como Monument, donde hablan sobre cómo ellos son un ejemplo para muchos jóvenes artistas y agradecen el apoyo de sus fans. Se nota que están mucho más cómodos cuando expresan emociones reales y no intentan parecer rudos como en Shoot in the Dark donde cuentan lo difícil que es vivir de gira siendo una banda under. En líneas generales, es un disco superior al anterior. Todos los tracks tienen más cuerpo y las melodías de los estribillos son mucho más efectivas. Por otra parte, los breakdowns se sienten más poderosos y sirven para reforzar la actitud desafiante de Jeremy. Aunque, temáticamente, es un disco muy redundante. Todo lo positivo que puedo señalar se pierde producto de la insistencia con las real historias de traición donde el narrador siempre está en el lugar de la víctima. Habiendo dicho esto, estas cuestiones son secundarias si tenemos en cuenta que el fuerte de la banda fueron sus presentaciones en vivo y lo refrescante que resultaba esta mezcla entre metalcore y estribillos pop-punk. Gracias a esto pudieron conseguir un núcleo de seguidores que hizo posible la existencia de su próximo álbum de estudio, Homesick, de 2009. Estéticamente sigue más o menos la línea de la anterior, pero se nota que pudieron perfeccionar esta mezcla de géneros como podemos apreciar en la apertura del álbum. Esta es una de mis canciones favoritas de su discografía y al día de hoy la sigo disfrutando. Me gusta porque se siente cierta tristeza en el estribillo. Además, tiene algunos arreglos atractivos con las voces en postproducción. Esa tristeza va a cobrar sentido a lo largo de la obra dado que el tema del éxito funciona como hilo conductor. El título del álbum hace referencia a extrañar el hogar. Por eso la canción que titula el disco tiene ese estribillo emotivo donde Jeremy le escribe una carta a sus padres. Como dije anteriormente, cuando escriben sobre sus vidas hacen grandes canciones como en NJ Lays on Ice Tea donde escriben cómo es ir a recitales con amigos. Por desgracia, también vamos a encontrar varias canciones sobre traiciones aunque esto nos da algunos grandes momentos. Este es un track poderoso con buenos arreglos vocales en el estribillo. Además, no es tan solemne como en discos anteriores. Se nota que es una canción hecha específicamente para tocar en vivo. Ahora, este es un disco bastante pop en esencia. O sea, sacando el tema de las distorsiones, su forma de escribir toma muchas cosas del pop radial y ahí creo que reside el encanto de la banda. Esa capacidad de mezclar el hardcore con el pop radio friendly como en Have Faith In Me. La cual no es una obra maestra pero puedo imaginar gente conmovida con esto. Desconozco por qué el disco hacia el final se vuelve bastante meloso particularmente en la canción que cierra el álbum. No quiero centrarme especialmente en las letras pero me causa mucha gracia que, según ha contado Jeremy, escribir esta canción le tomó un año. No sé cuál es la diferencia entre esta balada genérica y las anteriores. Y como si fuera poco tenemos así a Raquel como invitada quien usa todos los clichés de cantante que intenta sonar dramática. Estos detalles me causan gracia pero no afectan el disco. Para mí es un mejor trabajo. No solo encontraron una fórmula para que los estribillos melódicos se sientan naturales. También temáticamente es mucho más dinámico. A pesar de seguir haciendo letras simples no se siente denso o melodramático. Aún así por momentos el disco se estanca. El uso reiterado de breakdowns y los gritos cansan después de un rato. Creo que es un recurso que se agota muy rápido y se vuelve predecible. Con eso dicho al disco comercialmente le fue muy bien y los convirtió en una de las bandas más importantes salidas de MySpace. Su nivel de impacto es comparable con el de Bring Me The Horizon bandas con la capacidad de tocar en cualquier país del mundo y llenar aunque sea un estadio chico. Producto de esta popularidad en 2010 sacaron otro álbum What Separates Me From You. Este disco me provoca sentimientos encontrados. Por un lado hay canciones que disfruto hasta el día de hoy pero no deja de ser un trabajo efectista donde reciclan varios elementos de discos anteriores. Como la canción que abre el álbum la cual cumple con todos los requisitos de una canción de A Day To Remember. Metal Gore con un estribillo dramático y un breakdown para motivar el mosh dentro de los recitales. En una línea similar está You Will Be Tails I Will Be Sonic o Second Sucks donde le tiran beef a la banda Four Year Strong. Desconozco cuál fue el conflicto y tampoco me importa mucho el track quedó muy bueno. Después tenemos algunos hitazos como All I Want un track que habla sobre los lazos que se generan gracias a la música. una temática recurrente dentro del hardcore. Como ya dije varias veces cuando dejan de hablar de romances y traición sacan lo mejor de la banda. Otro ejemplo es All Signs Point to Love and Dale. Nuevamente tenemos la clásica canción de A Day To Remember pero no me quejo porque está genial el estribillo es muy pegadizo. Avanzando en el tracklist obviamente vamos a tener canciones sobre una persona mintiendo y traicionando a Jeremy. Resulta gracioso e inverosímil la cantidad de veces que traicionaron a este muchacho. Me sorprende que no le haya dedicado una canción al del precio de la historia. Se ve que efectivamente se fue satisfecho. Es cierto que gran parte de las letras tal vez no hayan envejecido muy bien pero es otro de sus mejores discos. A pesar de los aspectos criticables supieron encontrar un sonido único y accesible. Incluso pudieron perfeccionar esa mezcla entre metalcore y pop punk que los hizo populares. Antes sonaban como una banda pop con distorsión y gritos. Acá hay un sonido mucho más genuino. Por eso pueden pasar de canciones violentas a estribillos power pop como en el cierre del álbum. Irónicamente después de este disco su sello discográfico los traiciona y empieza una disputa legal que duraría tres años. Este debe haber sido el mayor aporte de Day to Remember a la música dado que tras la demanda Victory Records prácticamente deja de funcionar. El tema es mucho más complejo pero en resumen la discográfica se dedicó sistemáticamente a estafar artistas. Lo que hizo Day to Remember fue sentar un precedente. Tras haber ganado esta disputa legal pueden sacar en 2013 Common Courtesy. A grandes rasgos es una obra con un tono esperanzador y reflexivo dado que fue grabado en medio de toda la disputa legal. Por lo tanto era esperable encontrar canciones como City of Ocala donde recuerdan sus inicios en Florida. También está Right Back Add It Again uno de esos tracks dedicados a quienes nunca confiaron en la banda. Estas son de las mejores canciones que hizo Day to Remember en toda su discografía al menos según mi punto de vista. Sin embargo el resto del disco deja bastante que desear. La mayoría de los tracks parecen ideas recicladas de álbumes anteriores. Sumado a eso no entiendo por qué esa necesidad de hacer música tan solemne. Si ven sus presentaciones en vivo o videos musicales son una banda divertida. nada de ese humor se refleja en las letras las cuales por momentos son insoportables y ridículas. Por ejemplo en el tercer track dice lo siguiente Me reservo mi derecho a tener miedo Cometí varios errores y me mantengo humilde Quiero ser una mejor persona Quiero conocer el plan maestro Estas cosas me dejan pensando si soy medio tarado o qué pero la escuché 20 veces y sigo sin entender a quién le habla o de quién está hablando. Los leo en los comentarios Definitivamente es un álbum que el fan a Serimo de Day to Remember seguramente disfrute Aún así sigue siendo un disco cómodo Parte del atractivo de la banda era el factor sorpresa Incluso sus primeros discos con todas las fallas que uno puede señalar se sentían refrescantes O sea hay canciones disfrutables como Violence pero es un disco donde más o menos tratan las mismas temáticas de siempre y no hay demasiadas sorpresas Datazo Si tenemos en cuenta que este disco lo grabaron entre 2010 y 2013 probablemente lo haya pagado con los 2.500 dólares que consiguió con la guitarra esa Por mi parte elijo creer Dejando Ricky y su casa de empeño de lado la discografía de Day to Remember sigue con Bad Vibrations de 2016 En este empiezan a alejarse del sonido pop para hacer hardcore de un sentido más tradicional Por ejemplo el track que titula el álbum es metalcore puro y agresivo Personalmente acá es donde la discografía me pierde Esa mezcla entre Easycore y metalcore queda olvidada dando paso a un sonido no tan original Por ejemplo tracks como Paranoia o Nativity son hardcore melódico que podría haber hecho cualquier banda apenas suenan como Day to Remember Después hay cosas inexplicables como esos sonidos de trailer que meten en medio de la canción Bullfight Les juro que no estoy trolleando ni agregué esos efectos Alguien puso esos sonidos conscientemente pensando que era una gran idea Más allá de lo que puedo opinar al respecto este fue su disco más vendido Llegó hasta estar en el puesto 2 de Billboard Desconozco cómo llegó tan lejos En los foros de música es uno de los peores puntuados de toda su discografía No digo que haya habido fraude respecto de las ventas sino que se empieza a notar que el público de la banda era otro Tal vez por eso empezaron a alejarse del metalcore y se terminaron convirtiendo en una banda de pop millennial sin gracia Y no estoy exagerando por ejemplo en 2019 sacaron una canción con Marshmallow Y en 2021 sacaron You're Welcome uno de los peores discos que he escuchado en mi vida Este álbum me pareció inescuchable Si lo terminé fue porque estoy haciendo el video pero es como escuchar un disco de AJ Gar También vamos a encontrar The Generates un track donde dice querer a sus amigos aunque sean unos degenerados Esta debe ser la canción que peor envejeció de todo el disco dado que tuvieron que expulsar al bajista porque es un degenerado en el sentido literal de la palabra y tiene múltiples denuncias de abuso Y con esto termina la discografía de Day to Remember La verdad hubiese preferido no haber escuchado este disco y quedarme con el recuerdo No es que el resto de su discografía sea perfecta pero al menos tenía identidad independientemente del juicio estético que pueda hacer cada uno supieron hacer algo novedoso y recordable Desconozco si planean sacar música en un futuro cercano pero si van a seguir haciendo esto que le cambien el nombre a la banda Al final el único que se siente traicionado en esta historia soy yo Y para ir cerrando A Day to Remember es un gran ejemplo de que no hace falta ser una banda super virtuosa para triunfar a nivel mundial Lo que nos acercó a muchos fue su abordaje bastante particular del Easycore y el Metalcore De hecho lo peor de su discografía es cuando empiezan a hacer pop genérico y se olvidan de aquello que los hizo una banda genuina Sé que fui crítico a lo largo del video pero es una banda que suelo escuchar cada tanto No solo fui a verlos un par de veces sino que también compré la edición limitada de For Dufu Garf Hart No sé si fue porque los conocí en el momento de mi vida donde quería escuchar este tipo de música o tal vez porque me hace recordar a momentos que viví con amigos pero siempre encontré algo atractivo difícil de poner en palabras y no creo que haga falta buscarlas a veces está bueno el misterio Y con eso voy a terminar este video No sin antes agradecerle a los miembros del canal esa gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal pueda existir o quienes donan ahí por mercado pago con el botón de super like de YouTube la verdad que todo eso ayuda muchísimo también se agradece a quienes comentan comparten el video y todas esas cuestiones que son fundamentales por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!